Hola a todos chavales, soy Spanifon y aquí estamos en el Battlefield 4 en el Final Stand en el otro mapa, en el Hammerhead y bueno estamos en el modo asalto, lo he cambiado un poquito para que veáis otro tipo de modo, bueno más o menos ya sabéis más o menos ustedes de cómo va el asalto voy a utilizar esto, venga vamos, oh que bien, semana blanca, yuhu, he conseguido un trofeo vale allí veo otro potazo, oye pues está guapo eh, mira mira, joder, es una flipada la verdad vale veo enemigos, fondo, vale nosotros tenemos que defenderlo y ello tiene que atacarnos vale tenemos que defenderlo a muerte, a muerte, yo como soy médico, venga muere vale botiquín, no hey, veo un puto robo por aquí, y yo, los putos lagazos tío, yo, 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 joder tío, ya empezamos los lagazos vale vamos a subir para aquí arriba si puedo, si se puede, no jajaja, mierda vamos, 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 vamos ahí animando al equipo hey, que pasa amigote, joder, pues menos mal que lo he matado, bicho vamos, 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 toma un topotazo eh mierda, me han visto, me han visto, mierda joder, he metido todo el potazo ahí, dios mío, sobre ese homo ahí, bien, vamos a aquí, perfecto eh, eh, que estoy escuchando que lo están poniendo tío, joder, que oído tengo vaya cabrón muere cabrón no, 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 dónde, 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 dónde desarmando, ven, desarmando la, perfecto uff dios, su puta madre vamos a meternos aquí hey esto no me suena a mí eh ah, vale, que es un colega vale, perfecto, vamos a intentar También reanimar los equipos A los demás Para que nos puedan ayudar también, ¿sabes? Vamos Tu día de suerte Tu día de suerte Joder, tío Se ha lucido el colega ese Vamos, vamos Como botiquín Tú me la garaote Al final te voy a meter ¡Qué suerte tiene los hijos de puta! Joder Bueno, vamos Tenemos que resistir ahí Tenemos que resistir, como sea Vamos, botazo ya Una granada por ahí ¡Eh, eh, eh! Me están dando, me están dando ¿De dónde cojones? Madre mía ¡Botequín! ¡Lol, tío! Venga ya Joder Tío, pa, es una cabra montesa desde ahí ¡Como ni! Y ahí no me voy a meter ¡Yo! ¡Tío! Mira, el típico Que está en paracaídas Tira ahí No sé, cuatro A ver si sale Pues salió Mierda Vale Si me matan Me voy a cambiar Voy a cambiar A la otra parte ¿Eh? ¿Dónde va tu Sera médico? ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Yo, chiquillo! ¡Vamos! ¿Que va a explotar eso? Dios, y nadie Yo ¿Nadie? ¿En serio? ¡Mierda! Eh, va a explotar Va a explotar Es que va a explotar Que eso Eso se debe venir Vamos ¡Joder! Pues nada Vamos Vamos a poner todo Dios, yo ¿En serio, tío? ¿Me ha puesto En todo el final? ¿Ven el mapa? ¡Joder! No se puede encontrar Aquí ¿Alguna moto De nieve? ¡Replegado! ¡Fu! ¡Ah, pues no! ¡Por el protagonista Salía aquí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Pero no retirarse! ¡Hombre! ¡Revantar por ahí! ¡O algo! ¡O sea algo! ¡Hace algo! ¡Cabrones! ¡Y este tiene que ver Pinta de la avenida ¡Ves tú la renovaría! ¡No es que aquí abajo También, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Por cierto! ¡Muy bonito! ¡Ja! ¡Yo! ¡Que me está atacando Por detrás ¡Cabrones! ¿Usted quién por ustedes? Vale De momento Está todo el potazo allí ¡Venga! ¡Vamos! Vale A ver si yo por lo menos Aquí puedo hacer algo Aguanta aquí Con dos cojones Vale Ya están Ya están viniendo Desde ahí ¡Venga ya, chavales! ¡Venga ya! La estáis viendo Cojones, tío Es que me están troleando Ya Me están troleando Ya Eso ya a mí me hemos quedado Tío Vale ya Con tus muertos También me trolea, tío ¡Ey! 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 ¡Mierda! Quería salvarlo Vale, vale Aguantad, aguantad ahí Con dos cojones Nada, que es un sitio perfecto Para esos Para los francos de allí Mira Lo he señalizado ahí Está bien Al lío de puta ¡Ey! ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Joder! O sea que no están viniendo Por todos la abria Vale, venga Vamos, vamos, vamos Tú ahí, ¿no? Ah, perfecto ¡Eh! ¡Uf! ¡Eh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Poño! ¡Joder! ¡Tío, que has caído el respawn! ¡Te lo juro, eh! ¡No estoy diciendo nada En la puta partida! ¡Joder! Y siempre me pasa cuando voy a grabar Todas las putas partidas me salen cuando voy a grabar ¿Tú puedes creer esto, guillo? ¡Esto es un timo ya! Voy a dejar de grabar ya No te imaginas Se me ha vuelto ¡Y yo, eh! ¿Qué pasa aquí? Algo raro Venga, cabra montesa Es una cabra montesa Dios de puta ¡Joder! ¡Joder! ¡Me da un corazón! ¡Estas cosas! ¡Me cago en mi... ¡Pud! ¡Joder! ¡Que me van a dar al final! Y no me puedo ni meter ¡Me cago en un toto muerto! ¡Muerto ya! Yo, por aquí se está liando el potasso Y eso es el corredor de la muerte Y hoy no entro ni loco Y lo que tenemos que hacer es eso Despejar la parte de arriba, tío Despejarla, despejarla Vamos, vamos ¡Eh! Este he visto por ahí, bullayo Vale, vamos a intentar hacer un rodaje Claro, el típico cochecito que está ahí ¡Pud de puta! Mira Yo, es que no veo nada No veo a nadie O sea ¡Mierda! ¡Uf! Están aquí, están aquí, cabeza ¡Mierda! Ya han matado a los dos Resistí, resistí, resistí Venga, vamos a resistir ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Mierda, franco! Me han cortado un momento épico ¡Me cago un dios! Bueno, lo que tienen las partidas de asalto Que si eres el que defiende Pues el que te va a comer todo el potasso de dentro Le daré, le daré, le daré Le daré, le daré, le daré Le di Le di Yo, pero en serio, es que Está bien que nos ataquen Pero sin saber yo ¿De dónde? Joder, se acaba de reaparecer ahora mismo Dejadme en paz, por Dios Madre mía Mierda, ya han entrado No sabía Sí, tiene que haber una ratonera por ahí ¡Oh! 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 ¡Uf! 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 ¡Mierda! ¡Y esto lo han puesto, tío! ¡Nadie se ha dado cuenta! ¡Nadie! Venga, revive Ah, perfecto, perfecto, perfecto Vale, de nada Por aquí, vienen por aquí, tío Y en todo el potazo por aquí Madre mía, y ese RP, vamos Uff, uff Ollita fina, vamos Claro, 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 venga Claro que sí La gente viene aquí impreparada, eh Vienen preparada la gente Yo no me da ni cuenta que se ha hecho un pocket por ahí atrás Me da tu, yo de puta Me va a trolear a toda mi Me da tu Dios, que suerte tiene un tío Uff Bueno, no lo estamos haciendo Nada mal, la verdad Lo que voy a hacer es, voy a probar con otra arma Que estaba ahí desbloqueando Voy a probar, voy a probar esta O esta, o esta Voy a probar esta A ver cómo es Bueno, cómo es, ¿no? Que... Que le gusta Vamos, 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 vamos No me hagas requisado, no me hagas requisado Ahora, internet No me hagas requisado Yo, pero es que En serio Vamos Vamos Bien, perfecto, ve Ahora tenemos que defender Ah Sí, sí, ha reventado el B Hostia ¿Qué hago? ¿Lo mato con el frivillador ahí? Eh, ¿dónde va? Uff Papito, oh papito La que se está liando, madre mía La que se está liando No, no, no Mierda Estoy viendo gente, pero no ¿Dónde? Uff 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 Claro que sí Bueno No está tan mal el arma que tengo No está tan mal Vamos a ver, vamos a ver El A me parece a mí que le van a cochar un poquito A mí Aguanta, aguanta Uff Ti, 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 ti Que hay uno ahí, cojones ¿Eso qué es? Yo ¿Has matado? ¿Has matado? No No, está ahí todavía Que de puta Uff Verdad Vamos, no lo llego a matar No lo llego a matar Y me pego tal tiro en la cabeza Vamos Que tiro la play Tiro el capturador y todo Eso es muerto Vamos, picha Wow, qué pena, tío El Punish Para mí es el Nemesis ahora Mi Nemesis Ya lleva 13 0-3 Punish El que tiene 116, ¿sabes? De niveles, ¿sabes? La gente se flipan aquí, tío La gente no tiene vida social Me parece a mí Vale, vale, vale Yo Os lo voy a marcar Ahí está Uno tiene que caer por con Claro Claro que sí Se están desperdigando Y esto es lo que Están haciendo ellos Tirando ahí Granadas de humo Madre, que al final Voy a tener que hacerlo yo todo Salvando el equipo Un carajo Quita 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 Yo, en serio Que tono Me da Muchas veces Las vicas La pared Y todo eso Cuando te quiere esconder No sé si os va a pasar o no Pero me da un tal coraje Que para Que a ver, viva este ahora Y me maten otra vez Vale, están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Hola, ¿qué tal? En serio Yo no veo ninguna explicación Esto, la verdad Y encima Va a acabar la partida Venga Me manda Me manda Me toma por culo Claro El respawn Ay, Dios No es más que tengo paciencia Pues bueno Pues nada, chavales Espero que os haya gustado El gameplay Y bueno, pues Ya sabéis Dadle a like Suscribíos Comentad favoritos Y nos vemos en el En una nueva Mapa Se puede decir Eh Aquí os veo con vuestra chapita Adiós Chau